... Yo creo que no es una alegría individual, sino que tiene que ver con algo colectivo, porque en esto uno se pone a pensar, sin ir más lejos, en el doble crimen de Río Colorado, que los familiares la llevan peleando hace más de 25 años. Esto nos queda mucho todavía por recorrer. No sé, quizás en este último año no he estado participando por esta cuestión de salud, pero bueno, una vez que me logre reponer, seguramente que estaré en las calles nuevamente, pero por el momento estoy como más resguardada, estoy haciendo reposo, trato de hacer lo que me dice el médico, a pesar de que es difícil, porque siempre he andado, pero bueno, también es cierto que el cuerpo ya no te responde como me respondía antes, entonces lo poquito que ando me canso demasiado, así que sí o sí tengo que hacer lo que me dice el médico. Y una vez que me reponga, seguramente que volveremos a las calles. Realmente han sido la suma de muchos sentimientos. Nosotros justamente ayer lo hablábamos con mi hija y es como el 15 de junio del 2008, ¿no? El dolor sigue intacto, a pesar de que haya pasado el tiempo. El nudo en la garganta está y todo lo que ha pasado no pensábamos atravesarlo, pero bueno, yo creo que nos influyó a cada uno de los integrantes de la familia estos 10 años. Y con respecto a lo del lunes del Consejo de la Magistratura, lo que nosotros le estamos pidiendo es ni más ni menos que se pueda destituir a Daniela Zagari, Ricardo Falca y Reusi. Lo que sí, de alguna manera, nosotros ¿por qué lo pedimos? Porque dentro de la Comisión Legislativa se han podido ver errores, no sé si errores, horrores que han sido tremendos, que realmente si ya en diciembre del 2008 se tenían los resultados del ADN, ese mismo año ya hubiéramos sabido la verdad. ¡Gracias!